Os tengo que decir algo muy importante. Te diré, aquí tienes los cuentos que escribí, robando historias blancas para ti. Me trae café y café, todo eso te diré. Y aquí no pasa nada si no estás, todas horas vienen tanto tiempo y momento. Hoy fue antes de ayer y mañana ya veré. Te diré, te diré, no puedo estar sin ti. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y en silencio te seguiré. La, 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 la. Te diré, te diré, no puedo estar sin ti. Quédate, quédate, tu camino termina aquí. La, 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 la Más miedo que pensar, te diré, te diré No puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? En silencio te seguiré Lala, 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 lala ¡Vamos! Te diré, te diré No quiero estar sin ti Quédate, quédate, camina de aquí a ti Te diré, te diré, no puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y en silencio te seguiré La 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 ¡Gracias!